Lleva la cita, entonces el secretario de Santucho regresa al punto de contacto este y Santucho y su mujer, que estaban esperando en el aire, en la calle, digamos, ¿no? Vuelven a la casa y el secretario de Santucho se va a otro lugar, se va a hacer otras actividades el resto del día, que se lo vuelve. Para esto ya empezaba a dejar de ser secretario porque Santucho iba, ¿no? Pero es que no decía hasta la última. Entonces Santucho regresa a la casa. Hasta ahí eso se porque me lo informaron, que fue así, ¿no? Que no fue la cita y qué sé yo. Y a partir de esto, Santucho está en la casa, está viniendo usted a la casa porque había llegado temprano de la mañana, también es lo que había logrado informarme, eso. Y yo que estoy cerca de ahí, decido ir para la casa a eso de las dos de la tarde, una cosa así, pero nosotros tenemos una señal, para entrar a la casa siempre tenemos señal de peligro. En algunas casas lo más práctico era el teléfono. Llamamos por teléfono, siempre había una extra, pero si el teléfono funcionaba, llamamos por teléfono y, bueno, sabéis cómo usted atiende, una palabra en clave decía. Entonces yo levanto, voy para allá, para la casa, salí de la zona de Villadelina y voy para la casa, acompañado de un oficial del repleto también, y que lo iba a dejar por ahí en la esquina, y paro en una estación de servicio, busco un teléfono público y llamo a la casa. Hola, digo, habla Flores, que mi señal era Flores, ¿no? Flores, que Gringo Mena decía, pero era la señal que tenía para la casa de Gringo Mena, y Gringo Mena decía, ¿cómo le va, Flores? ¿qué sé yo? Y nos jodíamos, la voz del gringo, archiconocida, muy imposible. Y yo entonces decía, hola, habla Flores, pero yo allá, con las cuestiones, con soltura, como quien va a esperar, y del otro lado dice, oh, Flores, ¿cómo anda? Que venga, al canal lo estamos esperando. Pero era una voz que no tiene nada que ver con nadie, ¿no? Y tanto así que yo pensé que se había ligado el teléfono. Un absurdo, porque se liga ese teléfono con las mismas palabras, pero que se ligaban los teléfonos en aquella época era común, pero que se liga, bueno, quiero decir, el absurdo era tan... Y entonces, ¿quién habla? Vamos, Flores, ¿cómo? ¿qué pregunta? Dice, venga, vamos, pero entonces, bueno, corté, corté, le dije a este muchacho que estaba conmigo que fue, dice, concentrar y esperar, y agarré para, por la Panamericana, crucé, vi la Panamericana, estaba abierta, estaba abierta, ¿no? No había cerco todavía, nada, y se veía la ventana de la casa, porque yo tenía bien ubicada, digamos la cosa, la ciudad hacia la Panamericana, cuarto piso, y una ventana que tenía una luz encendida. Y crucé la Panamericana a la zona de Saavedra, porque lo que yo buscaba era salir de lo que llaman la central telefónica, el teléfono tiene centrales, porque yo sabía que el seguimiento se hace de la central, entonces, si había hablado ahí, quería salir de central, salir de la zona, y fui a Saavedra, y en Saavedra, ¿saben lo que eran los teléfonos públicos en esa época? No encontraba un teléfono público, no encontraba, bueno, al final, cola que yo vuelvo a llamar para asegurarme, pero la señal salió del carajo, así que improvisé, digo, bueno, hola, y habla Don Luis, y del otro lado una otra persona que dice, ah, Don Luis, dice, ¿cómo? Dice, ¿tanto tiempo usted qué anda haciendo? Una cosa así, otro tono, y tal, y digo, ¿y quién es? Bueno, bueno, hable, 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 que lo escuche, me dice, entonces me corté, me corté, me estaba confirmado la catástrofe, confirmado que me han asaltado a la casa, eso no me acabé de decir, lo que hice de ahí, me fui a una casa que estaba en la Panamericana, sobre la Panamericana, no lejos de la estación, diciendo la torre, donde estaba lo que era el Estado Mayor del ERP, y esto es lo que voy a decir, se contradice con la memoria de Borregarán, pero lamento, ¿no? Ahí estaba, en ese Estado Mayor estaba Borregarán, era parte de ese Estado Mayor del ERP, no del Estado Mayor del Gran ERP, sino de la Región de Buenos Aires, estaba Mauro, Carlos Germán, y estaba el AL, que un compañero murió ahora en Venezuela, y eran todos los miembros, estaban chupando y comiendo ahí, tranquilos, porque estaban preparando, no sé qué, y este, solo cuando me vieron entrar, la cara que yo tenía, se dijeron que lo pasaba, y fui, les conté lo que estaba pasando, y entonces lo que decidimos es que un equipo recorriera a la zona, porque, ven esas cosas que uno piensa, este, que puedo haber zafado, pero no, porque ya para esta altura que crece todo este movimiento, el ejército había empezado a ocupar la zona y estaba rodeando, rodeando la zona. Entonces, lo que sí podemos averiguar después, bueno, lo que pasó es que llegó un comando, eso es de conocimiento público, digamos, con un comando, este, y ahí mataron a Santucho y a Urtiaga, ¿no? En la casa, lo que a mí me consta es que en la casa no había muchas armas, en la casa había dos pistolas, Browning, muy especiales, porque era un regalo de los, una era un regalo que había hecho Fidel Castro a Santucho, de mira muy especial, que, bueno, con esa pistola murió. Y había, bueno, cuatro o cinco pistolas, no había armas largas, no había arsenal, no había nada, porque no, bueno, no se esperaba un ataque de ese tipo. Lo que parece, lo que después averiguamos con los años es que el secretario de Perdía no fue a la cita porque había caído dos semanas antes, o sea, lo habían capturado dos semanas antes. Esto que estoy diciendo está comprobado, ¿no? Lo habían capturado dos semanas antes. Esto lo descubrió Gasparini, este hombre que está en Ginebra, está interrogando por eso, y después Perdía lo confirmó. Perdía dice que no nos avisaron, acá viene la cuestión de negligencia, que no nos avisaron porque no nos pudieron contactar, que esas cosas también pasaban. Por eso digo, negligencia, bueno, dice que no, bueno, que no pudieron avisar, que no pudieron mandarnos avisar de que había una cita que podía tener problemas, ¿no? Y bueno, en el caso más grave que hubieran podido, que no agotaron toda la forma avisar, no es una negligencia. La posibilidad que este hombre hubiera cantado la cita, ¿no? El secretario de Perdía cantó la cita, dijo yo me voy a encontrar ahí con un secretario de Santuccio, y que la represión detectó la cita y lo siguió al hombre del secretario de Santuccio y de ahí fueron a la casa, es una probabilidad muy, muy grande, te diría que es una gran probabilidad, pero eso no los transforma a los montones en traidores ni entrevistas ni nada, me explico, unas cosas son negligencia y otras cosas que entregaron a un tipo. Es verosímil que el secretario perdía, conocía el lugar y ahora dos semanas. La cita se supone que la conocía, entonces fueron y estaban escondidos, entonces cuando va el secretario de Santuccio lo identifican y lo siguen y de ahí van a la casa, siguen a lo, bueno, en fin, la pista por ese lado es muy verosímil, es una de las posibilidades, pero eso no autoriza a Andersen a decir que Firmerich es una gente de la CIA que entregó a Santuccio, eso es, sí, y yo no tengo nada a favor ni contra de Santuccio, de Firmerich, no es que me ponga, pero en eso intento ser, porque también está la otra versión que aparece que es muy fuerte y que los compañeros se enojan conmigo, pero bueno, yo tengo que admitir que es muy fuerte, que tiene mucha verosimilitud, que es que el gringo Mena habrían capturado a una, este, habían capturado a la mujer de un amigo médico del gringo Mena y ese amigo médico del gringo Mena, este, cambió a su mujer por la información de que lo tendía a Mena, que lo podía, que podía entregar a Mena, y como Mena, Mena que era semimédico, casi médico, digamos, siempre tenía, además era orgánico, siempre con los médicos tenía algún, algún que traficar, digamos, que se puede decir, o que pasaban medicamentos, o que sea, cosas así, es que este hombre le habría pedido una cita a Mena, en la zona muy cercana, en la zona de ahí de Aristógrafo del Valle, Mena fue a la cita, lo agarraron ahí en la cita, y Mena debería tener en su cuerpo, este, bueno, que se dice concretamente que Mena tenía una, un certificado de alquiler de un, ¿cómo es, listo, para la enfermedad que le ponen los chiles? Un mensaje, sí, exacto, ¿no? Y entonces los tipos fueron a la, a donde estaba, y ahí estaba, bueno, que a través de ese papel llegaron a la dirección de la casa, entonces Leonetti, pero que Leonetti pensaba, y esta versión era así, ya en términos de versión, que Leonetti pensó, bueno, esto es papita de información, es mi vía hacia Santuccio, pero aquí no va a estar Santuccio, ¿no? No pensaba en contrarse de la situación pública. Claro, no pensaba en contrarse, y lo que él iba a allanar una casa, esa para mí es la versión más sólida, ahora, para admitir cómo soy de esa versión, hay que admitir que Mena fue un descuidado, es difícil. ¿A Mena lo agarran antes de que entre el realista de la casa? O por lo menos, no. Yo, esto, esto... Esto, a Mena lo habrían agarrado a media mañana, digamos. Ah, de acuerdo. Media mañana, alguna cosa así, media mañana, alguna cosa así, entonces, como todo coincide. Esta versión para mí es muy fuerte, muy verosímico, insisto, porque lo que pasa es que para admitirla hay que admitir que Mena tuvo descuido, de tener un papel encima, de eso. Y eso ocurría, eso que no me cuenten a mí, ocurría, ocurría todos los días, ¿no? Ese tipo de cosas. Que es una versión bastante... Otra versión podría ser que llegaron por la hermana de Santuccio, que la ovió unos días antes. Puede ser también, pero no me parecen. Las dos más probables son estas, porque yo dije así, el secretario de Santuccio vino acá y después fue a hacer la actividad. A las cinco de la tarde lo agarraron al secretario de Santuccio en Gran Buenos Aires, el sur, en Gran Buenos Aires, lo secuestraron ahí. O... Ah, no, perdón, me parece que en Ciudadela, ¿no? Haciendo otra actividad, o sea, también. Eso confirmaría esto, siguieron para acá y siguieron para allá. Ahora, me parece, son este... Ahora, ¿qué pasa después, digamos? ¿Cómo impacta esto? Y bueno, después de eso... ¿Qué decisiones toman? ¿Cómo es el camino hacia el exilio? No sé, sí, el camino hacia el exilio fue impensado. La cuestión es así, nosotros nos reunimos, bueno, inmediatamente, el mismo día, esta noche, estuvimos buscando a ver si había alguna posibilidad, qué sé yo, después nada. Al otro día nos reunimos, el buro político no me quedaba yo, claro, yo quedé por descarte, eso. Entonces yo luego me reuní con Mervillá, que era un compañero de mucha confianza, bueno, era casi del buro político, y con él decidimos convocar al tercer miembro buro político que no se había incorporado, por algo, ¿no?, y convocarlo a Gordelán, y convocamos lo que fue, lo que, en realidad lo que convocamos nosotros fue una especie de reunión de comisión ejecutivo, de siete, ocho compañeros, porque quedábamos muy bien. Y entre todo, en esa reunión, lo que decidimos, bueno, yo seguía siendo secretario general, bueno, empezaba a ser secretario general de manera provisoria, hasta tanto se nos manejara lo mejor, lo ordenábamos, tapábamos todo el agujero, y ahí tuve una fuerte discusión política, pero no pelea, una discusión en donde Mervillá dijo una frase que fue fatal, ¿no?, porque él dijo, sin quererlo, porque él dijo, bueno, dice, lo bueno es que tenemos líneas para tres años, ¿no?, o sea, hasta dentro de tres años no va a haber agujeres más, entonces será cuestión de seguir haciendo esto, lo que planteamos, bueno, es cuestión de seguir con el plan que teníamos, Roby no está, no está Benito Urteaga, formaremos otro buro político, iremos más despacio, pero tenemos tres años de cierto alivio, que no hay que tomar decisiones políticas, como fue en la época de Rodríguez Azo, y entonces, y preparar, o sea, lo que nosotros hicimos en esa reunión, es ratificar, bueno, tomar medidas prácticas de contenimiento, de contención, ratificar lo que habíamos discutido en política y reafirmar la necesidad de la preparación militar, esto es importante porque si no, no se explica todo lo demás, lo de la necesidad de la preparación militar, ¿no?, es decir, que la idea es que dentro de dos o tres años hubo un auge que nosotros no teníamos, necesitábamos doscientos compañeros, todavía los teníamos de sobra. ¿Pensan qué tipo de acción militar? ¿Qué se imaginaban? Sí, porque imaginábamos que cuando la dictadura empezara a ser hackeada, iba a ser un proceso como fue el proceso del Anunce, donde el movimiento más emparecimiento, ahí empezaba toda la guerrilla, nosotros lanzábamos grupos de comandos, como fue en la época del Anunce, y la guerrilla en el monte. Entonces, es decir, lo que no íbamos a poder hacer en el 76, íbamos a hacer en el 79. ¿Cuál era el censo que ustedes tenían de militantes y de andores combatientes en ese momento? ¿Cuánta gente creía en ustedes con la que contaban en ese momento? Y los doscientos para preparar lo contábamos, tranquilamente. Estábamos hablando de doscientos fogueados. No, 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 fogueados, con fogueo. Y bueno, además tenemos una periferia mucho más grande. Pero digo, en ese momento, como hablando de un julio del 76, ¿cuánto les quedaba de esa periferia? O sea, mucho más de lo que parece. Quedaba bastante más de lo que parece, aunque bastante menos de lo que pensábamos, digamos, en todo caso. Pero mucho más de lo que parece porque, de hecho, todavía después viene otra ola represiva. Y de hecho son muchos los que sobrevivieron. No sé si me explico en última instancia. Bueno, debía ser difícil medir también, digamos, de esa periferia, cuánta gente seguía ligada. No, eso sí, sí, sobre todo muchas periferias que se perdió, se diluyó y eso. Lo que me parece importante es que en esa misma reunión nosotros planteamos que hay que ir a Cuba, sí y sí, y apretar, apretar, esa es la palabra que usamos, apretarlo a Fidel, acuérdense lo que conté de decir, bueno, Fidel, se acabó. Ya no había un gobierno democrático en la Argentina, necesitábamos que no, y si no, de ahí ver otros países como Corea, como... ¿Y la Unión Soviética? La Unión Soviética no nos daba bola. Bueno, imposible, ¿no? Pero sí, Corea, Vietnam, la propia China podría ser, y hasta Gaddafi, ¿no? Digo, también en algunos de los países árabes que eran más... De hecho, tuvimos entrenamiento en el Líbano después. Pero, ¿por qué digo que esta decisión era fundamental? Porque nosotros más o menos, el partido empecé, sacar el periódico era fundamental, seguir sacando el periódico, más o menos organizamos la cosa, estamos, este... O sea, es como que después del golpe que le da a Roby, casi no hay golpes, ¿no? Golpean a Roby, secretario, varios momentos, y después... Y estamos reorganizando todo, reorganizamos un buro político provisorio, lo incorporamos a Corregan, este, ahí, porque, bueno, ya habíamos hablado con Roby antes que Corregan ya estaba, andaba mejor, y eso, y bueno, necesitábamos los cuadros, y ahí nos planteamos de que la cuestión del entrenamiento era fundamental y que en Cuba los cubanos no le iban a dar pelota a nadie que nos fuera a mí. O sea, porque los cubanos tienen la cuestión de la jerarquía muy... muy establecido, digamos, y la continuidad era yo, digamos, de los hombres que había, para ellos... ellos, ese es el estilo que habíamos aprendido con ellos, digamos, que se conocían, que la continuidad es, en este caso había sido venido usted, hágame, y yo, los hombres que estuvieron siempre, los cubanos cuando alguien tiene algún conflicto en algún lugar, este, lo ven, entonces, en semejante de gole no, no, este, no le iban a dar bola a otro que no fuera yo. Entonces decidimos que yo viajara a Cuba en ese momento, por un viaje de dos meses, dos meses el cálculo que hacía, por la escuela había que dar la vuelta para Europa, etcétera, y que de paso que iba para Cuba, de paso, que me lo llevara a Gorgarán, es decir, que lo llevara a Gorgarán porque Gorgarán se había puesto ya en... era más, este... era más un contrapeso que una ayuda, es decir, porque era el hombre más buscado, en ese momento era el hombre más buscado del país, porque Femenidia no estaba en el país, entonces era el más buscado. Entonces era un contrapeso... ¿Por qué era tan conocido? ¿Cómo? ¿Por qué era tan conocido en ese momento? Gorgarán siempre fue muy... siempre fue famoso por una o por otra, con la historia de Trelew, con todo, era el más conocido, después de Santucho era el más conocido, y sigue siendo, digamos. ¿Por Trelew? Claro, Trelew, este... ¿Uno, las estaciones militares más recientes? Claro, también, y además la que no... Yo había sabido que él había estado en... creo que en Azul, la vez. Sí, claro, él lo había sabido, lo que después le atribuían todas, por ejemplo, él no estuvo en Montecinco, pero se suponía que él no había estado... Bueno, viste cómo son las cosas, era indiscutido, ¿verdad? Además lo decían los diarios, buscado Gorgarán, ahora falta... Bueno, en fin, era un... Y entonces mi idea, bueno, el grupo era de que dejaron Gorgarán en Cuba y que él se entrenara con 200 compañeros que íbamos a ir mandando... Bueno, si fuera a Cuba, sería, no sé, al Líbano, sería... Pero el objetivo es que se formaran esos cuadros militares junto con Gorgarán como jefe ahí, allá, y nosotros seguíamos acá, este... Y así es como salimos de Argentina, a fines del 77... Perdón, del 76, Gorgarán y yo salimos separados, pero nos encontramos en Roma, ¿no? En Roma porque era el punto donde teníamos gente que nos apoyaba ahí, con la idea de seguir viaje a Cuba, así. Lo que pasa es que nos paraban, nos quedamos parados en Roma. Y, bueno, y seguir viaje a Cuba, ¿y qué? Gorgarán se quedaba en Cuba y yo volvía, este... O sea, Carlos, bueno, este no debe ser el plan. Un paréntesis, respecto de la ola... Ah, bueno, de la ola ahí quedó... Quedó mal por ahí. Sí, más, todavía hubo un encuentro por ahí con alguno y dice... Firmenich nos hizo decir... Nos hizo hacer decir que, bueno, que éramos los restos de un naufragio. Me acuerdo con la expresión, porque es típica de Firmenich. Digamos, típica de la forma que tiene Firmenich. O sea, que para el impacto que para ustedes estuvo esto, además de la pérdida de los... Sí. Fue sobre todo, digo, todo seguía igual, salvo la ola que había dado. No, no, sí, sí, pero de todas maneras parece increíble porque todavía hasta ese momento éramos bastante optimistas. Cuando yo salgo de viaje, ya digo, a fines del 76, nos encontramos con el operado, bueno, viajamos paralelamente en Roma y entonces yo activo los contactos con Cuba para decir que necesito llegar a La Habana por los acuerdos que hemos tenido, qué sé yo. Y los cuerdos no me contestan, no me contestan, dan vueltas, qué sé yo. Todo empieza a pasar los días, ¿no? Esas cosas también siempre ocurrían. Finalmente me llega un cable que dice que nos pueden encontrar en Praga. ¿Verdad? Que no tenía nada que discutir. Otra no tenía nada. Entonces vamos a Praga con Corregal. Llegamos a Praga y viene de Cuba a Praga un miembro del Comité Central del Partido Comunista Cubano, a quien yo conocía bien, conocía muy bien, porque yo tenía siempre la relación con los cubanos. Que tenía más la relación. Entonces yo era el que más conocía a todos los cuadros ahí. Entonces viene este cuadro y me dice que tal, con tal, Luis, que llego, bueno, Corregal. Empezamos a charlar con nosotros. Nosotros le damos todo el informe, decimos qué está pasando, los planes nuestros, bueno, en fin, todo. Y finalmente, esto vamos a hacer, vamos a hacer esto así, así. Ahora lo que necesitamos es que nos entrenen 200 compañeros. O sea, el tiempo. Sí. Y, este, más o menos, la cosa de, este. Y, este, y entonces el cubano en un momento que dice, se tira para, pero eso ya, esto te digo, llevamos al menos dos días discutiendo. De tal y todo eso, porque era como que ahí nos tomó el tiempo en Praga, ¿no? Este, y el cubano dice, oye, Luis, dice, pero, ustedes tienen que ver qué está pasando en ese país. ¿Y qué están diciendo? Ustedes tienen que estar, locos, tienen que parar. Yo no sé si ustedes pueden comprender, ¿no? Que nosotros como estamos en esta, como están viendo mi relato a nosotros, no se nos ocurría para nada. Nada, siempre era, este, y que un cuadro, un representante, sin duda, en ese momento, por lo menos para nosotros, indiscutido del Partido Comunista Cubano, que era la voz de Fidel, ¿no? Dice, ustedes tienen que parar. Es como si Fidel mandara a parar, ¿no? No porque tuviéramos relación orgánica, nada, nada que ver, nosotros siempre fuimos independientes, pero quiero decir lo que era la influencia moral, digamos, esa sería. Que un cubano dijera que tiene que parar, era insólito. Eso sería la, porque los cubanos siempre daban manejo, oye, digo, para adelante, ven con todo, van a recibir miles de anécdotas, y cuando iban los argentinos allá, decían, pero si nosotros lo hicimos, ustedes lo pueden hacer, y así, en la época del Che, y bueno, todas estas cosas, la historia fue así, pero que no digan, no digan que parar. Y a mí, para mí fue, como si puede decir, como especie de, la palabra es de velar, ¿no? Es como si me hubiera corrido el velo. Fue así, el efecto psicológico, más que racional, de la palabra, tiene que parar y ver qué pasa. ¿No? Porque de quién venía, si me lo decían ustedes, están locos, acá no hay nada que parar, ¿no? ¿Por de quién venía? Entonces, este, ah, y el Perón también. Y entonces pensamos que sí, que realmente teníamos que revisar en serio las cosas, que lo que habíamos hecho eran ajustes así, como vos decís, bueno, no tenemos esto, tenemos que revisar a fondo las cosas, se venían, bueno, y además como los cubanos, y con nosotros, ¿qué entrenamiento? Paren, reúnanse fuera de la Argentina, una vez en la historia, hagan una reunión como la gente, hagan esos comités centrales, joder, a lo que hacen ustedes, pero tomen decisiones, pero fíjense que está, la gente está muriendo en las calles, uno tras dios, pero si esto es así, no se hace una revolución, bueno, fue una lavada de cabeza saludable, y por lo tanto, se cruzó el viaje a Cuba, todo eso, porque no, este, bueno, no tenía razón de ser. A Borgerán le hizo el mismo efecto, sí, sí, y al penado le hizo el mismo, fue en los momentos que yo estuve más cerca de Borgerán, entonces nosotros regresamos a Roma, estábamos en Roma porque era el lugar de mayor organización que teníamos, y con el penado empezamos a charlar, empezamos a decir, ¿cómo hacemos? y dijimos, sí, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una reunión de comité ejecutivo ampliado, tipo comité central, vamos a hacer, bueno, ¿dónde vamos a hacer? y bueno, lo dejamos en Roma, porque en Roma teníamos mayor infraestructura para toda esa gente, amigos, todo, en Roma era donde más se había desarrollado ese grupo que mandábamos a, había una manta de compañeros que ayudaban ahí, qué sé yo, bueno, lo hacemos acá en Roma, bueno, la cuestión es que quedamos así, y entonces lo que quedamos es que yo volvía a Argentina y a hablar con los compañeros, el resto de los compañeros, y organizarlo y salir a Roma de nuevo, y quedamos así, y vamos a hacer así, bueno, es la cuestión de la maleta, qué sé yo, y una noche viene el pelado y me dice, este, no, mirá, estamos viviendo juntos en un mismo departamento, habíamos alquilado un departamentito de esos temporarios, ahí en Roma, y dice, no, mirá, me parece que tendríamos que hacer al revés, dice, mirá, mirá lo que le voy a decir, dice, pero, fíjate, escuchame, me dice, mirá, me parece que tendría que ir yo, ¿por qué le pedí? dice, bueno, dice, por dos razones, o tres, no recuerdo, ya me olvidé las razones, todas, digo, pero dice, una dice, porque vos sos el secretario general, dice, mejor, era razonable para los criterios nuestros, desde un punto de vista jerárquico, por así decirlo, ¿no? la continuidad, que yo le hice, la segunda, porque si los milicos esperan a alguien, te esperan a vos, y si no me pueden esperar a mí, ¿no? y la tercera, ahora me acuerdo de la tercera, que es, porque yo voy a ser más capaz que vos, que de convencer a los compañeros que salgan, porque también nosotros pensamos que iba a ser muy difícil decir a los compañeros que salgan a hacer la, y efectivamente, entonces arreglamos así, bueno, después que charlamos un rato, que si arreglamos así, el pelado vino para Buenos Aires, y yo los compañeros hasta, este país de metros, o sea, hasta Brasil, y salieron, los principales compañeros salieron a Brasil, entonces, porque los compañeros también querían la palabra mía directa, entonces salieron a Brasil, nos encontramos en Brasil, y yo les dije, mira, lo que queremos hacer, me parece que esto hay que hacer una reflexión profunda, fondo, acá no se trata de abandonar nada, pero si no hay que hacer una reflexión profunda, queremos hacer una reunión del comité ejecutivo, o comité central, en Roma, que es el lugar, y además sin tiempo, se decide, a tiempo abierto, hasta allí, bueno, estuvimos de acuerdo, y organizamos, fíjense que teníamos capacidad para salir del país, entrar al país, meter documentos falsos, no documentos falsos, en fin, todavía teníamos una capacidad operativa notable, y efectivamente, hicimos, bueno, entonces, el pelado y yo nos volvimos a Roma, empezamos a organizar el lugar, todo eso, y a los pocos días, llegaron los compañeros, que llegaron, no me acuerdo cuánto, pero como 16, una cosa así, los principales cuadros, incluso el dama, Manuel Gallero, también, y entonces hicimos una reunión, que se llamó comité, que le dimos carácter del comité ejecutivo, porque no daba, porque era el comité central, bueno, esa formalidad de nuestra, y este, se llamó comité ejecutivo de abril, porque se hizo en abril del 77, que duró como 10 días, una cosa así, o sea, hasta que terminábamos de discutir, a calzón quitado todo, todo, y hicimos una reflexión, y sacamos documentos, este, donde ya no refluje, no era un pequeño reflujo, sino reflujo, el plan, este, militar, tenía que ser el mismo, pero más moderado, este, formar un nuevo grupo político, la formación de un grupo político, tenía que durar unos meses, este, hacerlo sólido, bueno, además los compañeros tenían que aprender, a trabajar en la nueva forma de clandestinidad de reflujo, bueno, entonces, ahí leímos a Lenin, en los libros que habla de retroceder, de aprender a retroceder, entonces sacamos de ahí, conclusión en que lo que decidimos fue, que el grupo político, que se formó ahí nuevamente, conmigo a la cabeza, este, se quedara en, 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 en Roma, en Roma, bueno, en ese momento en Roma, seis meses, y, los compañeros de, de, del comité ejecutivo ahí, armaron una escuela inmediatamente, y un trío volviera a Argentina, para reorganizar, para mantener toda la organización que había, y reclutar compañeros para sacarlos, periódicamente a escuelas, en un proceso de seis, ocho meses, de, este, hacer una escuelita de tres meses, y, trae y salir, hasta, retomar, este, la, ir retomando la ciudad, y entonces, a los seis meses, el grupo político venía, regresaba, ya consolidado, como, ideológicamente, confía, pero, y demás, aprovechar todo lo que está. Digo, pero, en qué fecha estamos, porque estoy en, 77, a ver, el 77, lo que, lo que no me aparece acá, digamos, entre, la entrevista con, con el cubano, y este mundo que estás hablando, es que, parte de las variables que ustedes toman en cuenta, es, la escala de la represión, digamos, el grado de la represión, y la, la, la cantidad de militantes, propios de la organización, de la periferia, las eventuales noticias, quizá, para esa altura, pueden empezar a aparecer, porque, si, ya para el 77, quizá, ya había recargo, una idea de, los grupos de concentración, no, por lo menos, la cantidad de secuestros, y, 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 nosotros ahí, tenemos, no aparece como una variable, en el canal, no, pero, justamente, en el, en la idea del repliego cubano, sí, eso estuvo, porque nosotros, cuando nosotros estamos viajando con el pelado, nos dan, yo te dije, habían parado los golpes, cuando estamos viajando con el pelado, es como que dan dos o tres golpecitos fuertes, y, y, nos, nos, secuestran tres cuadros fundamentales, que fue, fueron, este, Mervillá, que, realmente, era, lo mejor que quedaba, lo mejor que quedaba, en Mervillá, de lejos, incluyo en la cuenta, no, no todos los que éramos más jerárquicos, eran mejores, ¿no?, pero en mi opinión, Mervillá fue el mejor cuadro de lejos, eh, quedaba, eh, Germán, que también, era, bueno, un cuadro importante, y una, una cantidad de compañeros ahí, que fue un golpe de altura, y eso, no, todavía, no, nos hizo, nos hizo, nos abrió más los ojos, con respecto al repliegue, digamos, esto, a esto que es el de Vélez, que es cierto, en el 77 se había parado todo de nuevo, estaba como que no pasaba nada en Buenos Aires, había habido otras operaciones, pero era muy liviano, y lo que pasaba en el resto de la cosa, nosotros no, no, no lo contabilizamos demasiado, lo que sí, es el mismo que la represión seguía, ¿no?, lo que ocurre, es que cuando nosotros, tenemos toda esa organización así, que es el ideal, que planteamos en el exterior, ¿no?, con plazos de regreso, pero te digo, de cada grupo y todo eso, viene un trío a Buenos Aires, organiza, toma contacto, baja los fragmentos de documentos, donde era el repliegue total, los hace llegar a las cárceles, incluso en las cárceles también se discutió a fondo, y, y una vez que tiene todo eso, todo eso llegó hasta los últimos, y que están por este, de alguna manera, por asentarse, qué sé yo, viene una nueva ola represiva, esto es mayo del 77, que destroza todo lo que queda, es decir, todas las organizaciones que estaban, los organismos, que estaban funcionando, células en regiones, en Capital, sobre todo en Capital Federal, en Córdoba, en los lugares más que se mantenían, las desarticulan todas, y lo que se produce, es una cantidad de caídas, secuestrados, desaparecidos, sin excepciones, y una cantidad de gente dispersa, dispersa, quiero decir desarticulada, pero no dispersa, desarticulada, que de alguna manera, de alguna manera, cuando en el interineste, estamos hablando de mayo del 77, yo voy a Cuba, a terminar con la misión famosa, y decir, bueno, un grupo político, va a hacer un curso acá, esto, y voy a Cuba, cumplir con las misiones, ahí es donde te digo, el cuadro, este cubano me dijo, yo estoy en Cuba, me avisan de que, llamo, las comunicaciones eran muy malas, llamo, nos comunicamos, y dicen, no, mirá, hay unos problemas en Buenos Aires, pero los tenemos bajo control, no te hagas problema, termino la misión, los tenemos bajo control, la cuestión es que cuando se produce esto en Buenos Aires, de los cuatro miembros que quedan en el buro político, excepto yo, éramos cinco en ese momento, dos van a Brasil, y contactan a los compañeros, y los hacen salir a Brasil, y ahí se produce un fenómeno, que hasta el día de hoy no se puede explicar muy bien, de una cantidad de compañeros que salen a Brasil, es decir, alguien les dice que hay una orden del buro político de salir a Brasil, viste como eran las ordenes en el PRT, salen a Brasil, la gente vende las casas, los recursos que tienen, salen a Brasil, todo por la frontera brasileña, y hay un momento que nosotros tenemos en Brasil, doscientos y pico de compañeros, doscientos compañeros, digo doscientos compañeros, estoy hablando de doscientos cabezas de familia, es decir, doscientos militantes con su pareja, niños, que eran como seiscientos, una cosa así en total, y en Brasil, que en ese momento Brasil, no era el fascismo brasileño ya, pero más o menos, y cuando yo regreso de Cuba, para esto el buro político se había mudado a Madrid, porque en Madrid había caído el franquismo, y era mucho más económico, que mejor vivir en España, que en Parana en España, que en Italia, bueno, por obvias razones, entonces yo regreso, y después está, esta es la situación, entonces nosotros intentamos decir, pero para que no, porque me acuerdo, y bueno, está bien, están los compañeros afuera, o las decimos, sigamos organizando escuelas, y vamos reingresándolos, ya orgánicos, y así se inicia el proceso de exilio, sin haberse dado cuenta, tanto es decir, que la mayoría de los compañeros, no se exilian, es decir, casi ninguno va por las Naciones Unidas, ahora tengo el problema, con la indemnización, que la mayoría de estos compañeros, se quedaron en el exterior, con documentación falsa, durante largo tiempo, porque la idea era, que van a estar cuatro, cinco meses, seis, siete, ocho, bueno, ahora se estira un poco más, diez meses, pero volvemos, orgánicamente, con toda esta masa de gente, que de manera, este, heroica, por así decir, en otro sentido, lo llevamos a, a países como, Italia, Francia, y España, bueno, lo de Francia, de, iban a tener que seguir, hace, sí, sí, pero militar, y en España, no, y se organizan escuelas, de todo tipo ahí, se organizaron, reorganizaron nuevamente, el PRT, con todas las, pero nada más, que fuera el país, ¿no? con todo, con el comité central, con el comité ejecutivo, con el comité buropolítico, con la cédula propaganda, la cédula, lo único que no había, era la cédula militar, y no me había hablado mucho de eso, en todo caso, este, lo, y, con la idea de, bueno, de que seguir funcionando, ah, perdón, y entonces, una parte de los compañeros, de gran trabajo, de solidaridad, pero siempre pensamos, que íbamos a estar, tres meses, seis meses, ocho meses, siempre un poquitito más, un poquitito más, menos, pero, digamos, en el 78, estaríamos todos de vuelta, una cosa así, y además, se estaba esperando el auge de masa, que iba a venir el 79, bueno, ahí se produce todo el deterioro, ¿se entiende más o menos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el deterioro? Claro, ahí se produce el deterioro, porque, o sea, pasa el 77, viene el 78, no solo que no hay regreso, porque no se puede forzar una cosa, no hay manera de forzar, digamos, la propia organización extrema, no hay manera de montar, digamos, una compañía de desembarco, que desembarca en Argentina, o sea, porque cada vez se hace más dificultoso, y las precauciones, lo que sea, la inutilidad de los jefes, lo que ustedes quieran, entonces empieza, y además, en Argentina, ahora sí tomamos conciencia de que la represión es terrible, es decir, que la situación, más que la represión a nosotros, lo que tomamos conciencia, porque regresan varios compañeros, como andamos exploradores, y toman contacto con los que están acá, y lo que más nos espanta a nosotros, es que los que van, y toman contacto con los que están acá, nos dicen a que la cosa es terrible, ¿me explico? para que los compañeros no suelten, medio como para que los cubanos digan, para que los compañeros no digan, no, la cosa es terrible, pero no terrible tanto, de la represión en el sentido, de cuánta gente mataba, torturada de represión, porque eso lo sabíamos mejor que los argentinos, porque afuera se sabía más que acá, realmente se sabía más, sino, del efecto que era la población, que ese es el punto que a nosotros, siempre nos tuvo más, siempre pensamos que había representado, que la población resistía, que la población no era convencida, los compañeros nos decían, no, no, es el terror, la gente está terrorizada, la gente, incluso la gente puede empezar a botonear de terror, cosa que eso acá no había práctica, entonces todo eso empieza a fracasar, a fracasar, y se empieza a deteriorar las relaciones en la organización, empieza a aparecer protesta, cuestionamiento, pero los cuestionamientos, todo era porque no se regresaba, porque no se, de decir los cuestionamientos, no porque la gente se, quería exiliar los cuestionamientos, porque la gente decía, bueno, estos dirigentes que tenemos son inútiles, que no son capaces de organizarnos, para poder regresar al combate como corresponde, y llega un momento, en el año 78, que, todos esos cuestionamientos, se transforman en una división interna, entre, por un lado, gobernarán, y que la división, bueno, los argumentos políticos son inútiles, porque son todos, son todos la ficción de la época, digamos, el argumento era que uno abandonaba la lucha armada, el otro la abandonaba, que uno era militarista, pero, la forma concreta de la división, se dio por la manera de solucionar la crisis, porque mientras yo apelé, a la democracia amplia, de hacer un congreso abierto a todo el mundo, como viejo estilo trotskista, podría ser en todo caso, gobernarán, le salió el jefe militar, y dijo, no, los cuadros probados, entonces la discusión, se planteó entre cuadros probados, históricos y probados, que es lo que repito en la memoria, que repito a mí, Luis no era de los históricos, y democratista, y por ahí pasó la división fundamental, y ya después, eso fue un deterioro, que ni vale la pena, este, historial, porque, es como cualquier secta, lo que pasa siempre con la secta, ¿no? Sí, vamos a hacer, hoy me va a hacer, sí, pero no hay que exprimir,